Hola, ¿qué tal amigos seguidores de nuestro canal? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos suscriptores? Sean bienvenidos a un video más. Nos encontramos en nuestra página web de Becas Subes y en este video voy a compartirte la siguiente información. En esta página web del portal Subes 2021-2022 puedes encontrar mucha información y contenido de becas de todos los niveles educativos, en especial información sobre lo que vienen siendo las becas que son para poder registrarte en la plataforma del Subes. Miren, te muestro un poco de lo que puedes encontrar aquí y mucho más. Te estaré compartiendo en los próximos videos, no olvides suscribirte, toda la información referente a esto. En este video voy a compartirte la información de becas para prácticas profesionales y durante el video y como en cada video que te compartimos, te dejamos los enlaces de cada plataforma para que tú puedas echarle un vistazo a la información que te brindamos para que por si en caso te queda alguna duda puedas aclararlas ya leyendo completamente la información a detalle. Claro, en cada video yo trato de ser muy claro y muy específico con lo que te comparto. Becas para prácticas profesionales 2021-2022. El gobierno de México propone este tipo de becas para prácticas profesionales para hacer frente a la situación que enfrentan muchos recién graduados en la que no encuentran trabajo en las empresas por falta de experiencia laboral. Si este es tu caso, has llegado al lugar correcto. Aquí conocerás de qué se trata este programa y todos los beneficios que puede ofrecerte para que ingreses con éxito al campo laboral. Miren, aquí tenemos parte de la información, más en específico, tipos de becas para prácticas profesionales 2021-2022. Convocatoria a media superior becas Elisa Cuña, becas estimula prácticas profesionales, beca para prácticas profesionales de investigación científica, beca para servicio social, archivo general de la nación, beca de apoyo a la práctica intensiva y servicio social para normalistas en Chihuahua y Michoacán. Así que esta información ya te la iré compartiendo con los vídeos individualmente referente con respecto a su información. Aquí te voy a compartir toda la información y vamos a hablar en general. Gracias a diferentes alianzas y acuerdos entre algunas empresas y universidades de México, los estudiantes universitarios pueden vincularse al mercado laboral desarrollando y fortaleciendo sus habilidades profesionales en relación con su área de estudios y asimismo la empresa tendrá la oportunidad de identificar los nuevos talentos y emplearlos en un futuro, reduciendo gastos por proceso de selección de personal gracias a las becas para prácticas profesionales 2021-2022. Y las becas compatibles con las becas para prácticas profesionales 2021-2022 son la beca federal para apoyo a la manutención y jóvenes escribiendo el futuro. ¿En qué consisten las becas para prácticas profesionales? El objetivo principal de estos beneficios es estimular y servir de apoyo a aquellos estudiantes mexicanos que se encuentren inscritos en instituciones públicas de educación superior del país para que puedan realizar sus prácticas profesionales y los requisitos indispensables para fortalecer sus reconocimientos en la práctica. Y para el desarrollo de este programa los estudiantes podrán vincularse a alguna de las más de 30 mil empresas afiliadas en las que más de un millón de estudiantes se han beneficiado y en su mayoría han sido seleccionados para quedarse en un puesto de trabajo dentro de ellas. Esto se traduce en beneficios para la organización receptora ya que les permite aminorar los gastos y en el tiempo invertido en los procesos de reclutamiento. ¿A quién se dirige esta beca? Esta beca está enfocada al beneficiario y beneficio de estudiantes inscritos en una institución pública de educación superior de cualquier parte del territorio mexicano siempre que se encuentra afiliada a este programa. Los aspirantes deben estar cursando el sexto u octavo semestre de una licenciatura y contar con edad de entre 16 a 29 años. Asimismo, los postulados a la beca no deben tener ninguna experiencia laboral, por lo que se busca fomentar la inclusión en un primer empleo. En cuanto al monto de la beca para prácticas, aparte de la vinculación al trabajo en las empresas participantes, las becas brindan un apoyo económico mensual o bimestral dirigido a los y las seleccionados seleccionados como beneficiarios. Sin embargo, estos montos van a depender de la solicitud de tipo de beca según lo detallado. A continuación, vinculación laboral 1,500, práctica laboral 3,000, 3,500 y estancias profesionales 4,000 pesos. Por otra parte, las empresas deben otorgar una ayuda extra para costear los gastos del servicio de transporte. Del igual forma, las micro y macro empresas deben otorgar un seguro contra accidentes a quienes sean beneficiarios del programa. ¿Cómo recibir el apoyo? Quienes aspiren a esta beca deberán contar previamente con una cuenta bancaria debido y debido a su nombre a fin de recibir efectivamente el beneficio. En este caso, de no poseerla, debe dirigirse a la institución bancaria de su preferencia y solicitar la apertura de una. Una vez que el aspirante posea la cuenta bancaria deberá acceder a su usuario en el Sistema Único de Beneficios de Educación Superior, SUBES, e ingresar la clave bancaria estandarizada asociada a su cuenta. Es importante que los datos sean capturados correctamente a fin de garantizar que el depósito del beneficio sea exitoso. De lo contrario, la beca podría ser cancelada. En cuanto a los requisitos, quienes aspiren a formar parte del programa de estas becas deberán cumplir con lo siguiente. Ser de nacionalidad mexicana, ser estudiante regular y no adeudar materias y haber cursado el plan de estudios de acuerdo al programa planteado por la institución, estar matriculado en una institución pública de educación superior, haber finalizado los créditos correspondientes al plan de estudio del programa y poseer la CURP, tener una cuenta de correo electrónico personal activa y no haber finalizado previamente otros estudios de nivel superior, ni poseer certificados equivalentes al nivel de estudios en el que se aspira al programa. No poseer otra ayuda económica para el mismo fin otorgada por el gobierno federal o alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada. Están realizadas las prácticas profesionales en alguna institución del país, sea de tipo privado o público. Poseer el comprobante de solicitud de registro emanado por el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior. Su vez, ¿cómo postular a esta beca de prácticas profesionales? Para realizar el registro de la beca para prácticas profesionales 2021-2022 que se otorga a la SEP por el medio del programa de las becas Iles Acuña, se debe tomar en cuenta que como preregistro el departamento de becas de la IPES de origen deberá ingresar al Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior y registrar los datos actualizados que corresponden a la ficha escolar de todos los estudiantes matriculados en el ciclo escolar vigente. Luego de esto, el aspirante deberá ingresar al SUBEX con su usuario y contraseña para corroborar los datos aportados por su institución y si está de acuerdo, podrá activar su ficha escolar para hacer el registro. En caso de que los datos sean incorrectos, el aspirante debe solicitar la corrección en su institución antes de hacer la activación de su ficha. Hacer el registro de solicitud de becas en el SUBEX y una vez activada su ficha escolar y dentro de los lapsos establecidos de la convocatoria respectiva para ello deberá cumplir a cabalidad con toda la documentación requerida, pues en caso de presentar una solicitud incompleta perderá la oportunidad de ingresar al programa. Esperar los resultados que serán emitidos dentro de unas tres o cuatro semanas luego de finalizar el lapso para el registro de la beca. Los mismos serán publicados en la página web de la institución de educación participantes o en la página oficial de la Secretaría de Educación Superior, reflejando el número de folio que le fue entregado al aspirante al momento de formalizar su solicitud y en caso de resultar seleccionado, deberás cargar en el SUBEX los 18 correspondientes a tu clave interbancaria a fin de recibir oportunamente el beneficio acordado en la convocatoria del programa tal como lo mencionamos anteriormente. Y como verán queridos amigos, esta es toda la información referente a lo que viene siendo las becas para prácticas profesionales. Te comento que en esta página web sobre la plataforma SUBEX puedes encontrar más información. Todo viene completamente a detalle y nuestra información es completamente gratuita. Por ningún motivo les pedimos alguna comisión. No olvides suscribirte a nuestro canal Convocatorias México y apoyarnos con tu manita arriba. Si tienes alguna duda, déjanos tus comentarios. Hasta pronto.